Me llaman las chicas de Callejerito para ir a ver este perro que supuestamente tenía sintomatologías con un animal envenenado. Intenté sacar un par de muestras y demás, algo pudimos rescatar de cavidad abdominal, muestras que se van a enviar a la facultad de veterinaria para intentar comprobar si realmente fue o no envenenado. Una vez que se tenga esa situación, digo, en principio, las expresiones de este tramo final de la vida de la mascota, del animal, la rigidez del cuerpo, la baba en su boca, ¿esto habla de un posible envenenamiento? Sí, yo ahí hablaba con los chicos en el momento de ver el animal y demás, es una característica de una muerte aguda, o sea, el animal se murió muy rápido, muy de repente, y evidencia sintomatología, potencialmente probable intoxicación. Pero de ahí a que se ha intoxicado hay bastante tiempo, por eso lo que sería correcto es dejar pasar el tiempo, ir viendo realmente con las muestras en ciencia cierta, si realmente fue o no. Por eso entiendo que la gente esté preocupada, y los chicos, y los perros, y demás. Yo creo que hay que tomar prudencia y tampoco crear mucho más discordia sobre algo que, si se comprueba que es así, es algo grave. ¿Grave fundamentalmente por el material que se usa para envenenar, digo, y lo nocivo que puede ser para algún humano? Bueno, seguramente, acá es importante rescatar eso, o sea, no solamente en perros, sino en niños o en personas. O sea, estamos hablando de que ese perro pesaba alrededor de 25 o 30 kilos, y si supuestamente es un tóxico lo que el perro levantó, que produjo supuestamente la muerte, si en supuesto sería un niño, sería algo bastante más terrible. ¿Este tóxico mayormente cuando se producen estos envenenamientos, se camufla en alimentos? ¿O solamente con rociar el perro, con tocar el perro al mismo, ya puede provocar la muerte? La verdad que es todo supuesto y no sabemos qué tóxico se utilizó, entonces es muy en el aire hablar sobre qué y demás. Hay diversos tóxicos, y hay tóxicos que tienen olor, otros que no tienen olor, otros que se ponen en comida, en agua, o sea, hay un montón de formas. Por eso es muy en el aire hablar de algo como pudo haber sido. Matías, por lo pronto las muestras están y se elevaron a la facultad. Eso va a ir a la facultad de veterinaria para que determinen si fue o no intoxicado. Después cuál fue la droga que lo hizo, cómo fue, es algo bastante más complejo de poder realizar. ¿Cómo se tiene que obrar ante una situación de estas características? ¿Es un perro muerto, presuntamente intoxicado o envenenado? Yo creo que si podemos hacer algo con el perro vivo todavía, deberíamos rápido llevarlo al veterinario, tratar de manejarlo sin tocarlo tanto, la saliva, vómito, orina, materia fecal, o sea, de evitar tocarlo, para que el veterinario pueda actuar lo antes posible y ayudarlo al animal si es que puede, ¿no es cierto? Y en caso de que el animal ya haya muerto, digo, ¿cuáles son los recaudos que se deben tener? Y lo ideal de eso es eliminar el cadáver, o sea, ante la cremación, habría que quemarlo al cadáver. Acá no hay muchas cosas, pero en definitiva, en algún lugar, en un descampado en el campo, o sea, quemarlo, eliminándolo de esa forma. Para que no queden vestigios de este supuesto benéfico. Es la idea, es la idea. Lo ideal sería manejarlo como un material peligroso y demás, pero bueno, o sea, en definitiva, es todo supuesto y tampoco es tan sencillo determinarlo. ¿No hay protocolos ante esto? No, no, no. Hay un montón de protocolos para distintos tóxicos y demás, pero no sabemos cuál es el tóxico en el momento. Entonces, teniendo cuidado, si lo tocamos con guantes, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, o sea, evitar ese tipo de situaciones comunes, ¿no es cierto?